Dominic Cruz contra Chito Vera es una pelea muy especial para todos los que estamos siguiendo a Chito Vera y yo creo que es la primera vez que él tiene un enfrentamiento en el que él se ve favorito por todos los fans es decir, Dominic Cruz es una leyenda, es el goad de esa división pero yo creo que Chito Vera se siente por encima en el ranking, se siente por encima de forma y creo que ve que los demás también vemos que es un poco favorito y lo es en las casas de apuestas Yo tengo el corazón un poco dividido con esta pelea porque Chito Vera me encanta y además es un representante latino y quiero que gane, me gustaría verle campeón pero Dominic Cruz ha sido uno de mis peleadores favoritos en algunos momentos de mi afición por las MMA y entonces pues no me gusta verle perder Es cuestión de momentos yo creo porque digamos que el momento bueno es el de Chito Vera Dominic Cruz tuvo su momento y es verdad lo que dice César que es como el que separó las MMA antiguas de las modernas fue como, esto es lo nuevo, lo que viene ahora, todo el movimiento de pies, cómo movía Claro, y además ha sobrevivido a muchas épocas Claro, el boxeo este raro de meter manos muy raras pero es una auténtica leyenda, tío Así que para esta previa que estamos haciendo lo que quiero es un buen like, un comentario de quién pensáis que va a ganar y cómo va a ganar esta pelea a cinco asaltos en una cartelera un poco rara que podemos repasar aquí no tiene mucho gran nombre esta cartelera y fíjate que no tiene ningún gran nombre más aparte de la principal el resto de la cartelera es un poco flojita pero bueno ya sabemos que nunca se sabe dónde van a haber unas peleas Claro, al final no te esperas una cartelera con muchos nombres buenos y luego te salen diez peleas de la hostia de buenas Y lo que ha pasado esta cartelera, Humber, que tú tienes una opinión un poco distinta pero diez finalizaciones de diez peleas Sí, a ver, eso está bien, pero yo te lo he dicho antes no sé si yo estoy, por la edad me estoy haciendo Agoniar Jones pero como que no vi mucha técnica, o sea, me resultó un poco, ¿sabes? Falto de técnica a la hora de las peleas, tío, ¿sabes? Lo que me faltó un poco es de emoción Sí, o sea, la típica pelea que te tiene mantiene la mirada pegada en la tele, ¿sabes? Era como, yo qué sé, está bien, pues fueron diez finalizaciones, tuvo sus momentos pero no sé, no me terminó de enganchar, tío Es una cartelera, para los que no lo sepan, para los fans de las MMA mexicanas sobre todo porque tiene hasta tres peleadores mexicanos y probablemente compartan cierto fanatismo por Chito Vera porque es el comentarista oficial de la UFC entonces la gente mexicana les habrá escuchado mucho Y Dominic Cruz tiene raíces latinas también Dominic Cruz es analista también y es analista de UFC también Exacto, duelo de analistas total, una auténtica coincidencia y para mí una locura porque para ser analista tienes que tener mínimo unos conocimientos entonces para mí me dice que son bastantes buenos leyendo el juego, leyendo lo que pasa y me parece que es una pelea que puede ser muy estratégica y muy guay en ese sentido Los dos tienen un IQ de pelea bastante alto, los dos leen muy bien los comentarios de los dos, por supuesto, en la UFC son acertadísimos y se nota que se saben al pie de la letra lo que está pasando en una pelea y leer todas las situaciones Pues antes de entrar en esta pelea en la que ya os voy a preguntar quién es vuestro favorito y qué nota le ponéis os digo nombres que os podrían interesar de cara a esta cartelera está Priscila Cachoeira que como se ha caído su pelea contra Erillane Lipsky la han pasado a esta semana también está Yusef Salal que fue el que perdió contra Ilia Topuria vemos también aquí Angela Hill contra Lupita Godínez el año pasado parecíamos el programa de Lupita Godínez con todas las peleas que hacía le hicimos un vídeo especial y todo Gabriel Benítez, el Mowgli vuelve a pelear también tenemos por aquí a Yasmin Jauregui que no estoy seguro, creo que hace su debut en la UFC, la mexicana tenemos Nina Nunes, Nina Ansaroff, actualmente mujer de Amanda Nunes contra Cintia Calvillo que también siempre he dicho es una de mis debilidades y me parece que dan muy buenas peleas David Clark, Gerard Mershaert que fue el que perdió contra Hamza Chimaev y tenemos a David Zonama que está haciendo bastante ruido pero sobre todo porque es muy fuerte y para fuerte Fuerza Bruta que es nuestro patrocinador, nuestro sponsor ya sabes que si quieres conseguir la mejor suplementación puedes entrar en Fuerza Bruta Online y comprar todo para ponerte súper 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 cachas es verdad que el Main Event no es un Main Event de cachas como muchas veces nos pasa pero desde luego os recomendamos ahora en verano es momento de lucir vuestros músculos de lucir los rajados que estéis, que veáis Fuerza Bruta y que compréis sus cosas de lucir vuestros músculos, te señalas a ti no... te voy a decir la verdad porque no estoy haciendo ejercicio si fuese solo por la parte de Fuerza Bruta que tomo estaría cachísima yo también el típico de no entreno porque por genética me pongo demasiado grande es que me crecen mucho los hombros he dejado hace pesas porque por genética me pongo enorme genética la de los Usman los hermanitos Usman el de ese job, madre mía vamos a hablar de Chito Vera y Dominic Cruz favorito primero bueno primero nota vamos a empezar por nota nota un... un A yo creo que un B plus pues yo le doy una A plus me encanta esta pelea me encanta o sea, igual se convierte en una pelea muy defensiva muy estudiosa, igual un poco táctica pero yo los veo tan listos, tan movimientos, tan completos yo creo que vamos a ver un peleón fijaos lo que fue Rofón contra Chito Vera en la última pelea que bonito fue, yo le haría una plus tú le das un B plus B plus, porque el momento de Dominic Cruz viene de dos victorias sí, sí, es verdad pero es que físicamente veo a Chito muy por encima, tío ahora lo comentamos vamos a poner entonces una A más o menos para poner la media casi, sería un poquito menos de una A y luego vuestro favorito rápidamente ¿quién sería? mi... yo quiero que gane Dominic Cruz pero creo que va a ganar Chito Vera Chito Vera ¿y quién quieres que gane? Chito Vera yo también estoy... ambos estamos con Chito Vera apoyando y pensando que gane y tú eres muy fan de Dominic Cruz, ¿no? sí, soy muy fan porque además hace muchos años vi unas entrevistas suyas en las que hablaba psicológicamente de cuando tuvo la primera lesión de cuando era campeón era de los mejores del mundo tuvo una lesión entonces él mismo te contaba dice, se me fue cayendo todo se fueron cayendo los patrocinadores se fue cayendo la fama y ya está y me vi en un agujero, digamos y habla un poco de cómo salió de ahí de cómo la vida... no sé, me gusta cómo habla me parece un tío súper inteligente y súper maduro entonces... no te lo ha conocido me acaba de cruzar los cables porque yo creo que no es nada maduro sí, sí lo es si oyes sus entrevistas te habla de la vida de una forma súper profunda súper inteligente que es verdad que luego a lo mejor tiene un poco de personaje o hace un poco de cosillas por llamar la atención pero yo creo que está súper estudiado yo creo que es de mi equipo de los cretinos, tío yo creo que es un poco un gilipollas o sea, creo que es inteligente creo que sabe hablar sabe comunicar pero ese momento de estar con Daniel Cormier no, de preguntan tal por los comentarios y dice yo cuando le toca hablar a Daniel Cormier pongo en mute la... pero eso es algo joder porque tú tendrías algún beef o algo, ¿no? es tu compañero es el analista y luego va le hace una entrevista Daniel Cormier a él como diciéndole bueno, pues así aprovechamos y rectificas esto porque me imagino que se habrá sacado el contexto y en medio de la entrevista Daniel Cormier sigue con el rollo de no, tío es que sinceramente creo que no te lo preparas que no es suficientemente bueno y es como dímelo fuera de cámara no, no, aparte Daniel Cormier es muy amigo de Dana White no es buena idea invitarse con el amigo del jefe porque creo que se lleva muy, muy bien sí, pero eso me parece un poco una meada fuera de ti esto pero no sé los motivos a lo mejor tienen un pique antiguo por alguna movida puede ser, puede ser ahí yo decía que no era tan maduro porque si le hubiese pillado con 24 años lo entendería pero tendrá 34 o así no, tiene 36 ya 36 ¿qué pasó con Dominic Cruz? porque hay como tres partes en su carrera él es cuando estaba en su prime digamos cuando ganó en WC primero perdió con Ryan Faber el título luego lo ganó como en UFC y una derrota que probablemente no hubiese tenido entra como en una guillotina sí, sí, él entra pero llevaba como muy pocas peleas y le metieron ahí como de ¿sabes? él era el campeón o sea, había sido campeón antes y le metieron ahí como de el evento le metió esa pelea como de relleno y perdió luego volvió a ganar el título me parece que fue con Scott Jorgensen con uno que tiene vitílico y tiene un montón de tatuajes creo, no estoy muy seguro yo creo que contra Joseph Benavides no, contra la pelea después de Joseph Benavides es posible es posible pero no lo tengo muy asumido entonces no te los puedo asegurar luego aprendes, eh Humber, aprendes luego él entró en el TUF y fue cuando iba a pelear con Uriah Faber en el TUF y fue cuando se jodió la rodilla que tuvo una lesión de rodilla tuvo una creo que fue una triada fue una lesión muy seria de hecho él siempre entrena con la con rodilleras porque se fue con lo que has comentado tú se cayeron un montón de potencias volvió otra vez y es que luego se volvió a lesionar la otra rodilla tío que es una cosa que suele pasar entonces pasó por un infierno importante porque son lesiones estuvo fuera por lesiones dos años dos años tío dos de sus mejores años cuando estaba arriba claro que eso es importante tío a nivel físico y a nivel psicológico tío entonces eso yo creo que él es muy grande pero podía haber sido aún mucho más si no hubiera pasado por ese infierno de las lesiones es que además parecía que ya que no iba a volver o sea daba la sensación de bueno este ha llevado porque había estado fuera un año por una rodilla y se jodió la otra o algo así y de hecho justo fue la explosión de Renan Varao cuando él salió fue cuando entró Renan Varao y la sola división claro luego vuelve contra el Takuya Mizagaki pero después de esa pelea también tarda un año en volver a enfrentarse ya a T.J.T. para recuperar ese campeonato y luego se enfrenta a Brian Faber para vengar esa derrota más adelante aparece Cody Garbrandt y le da la paliza de su vida después otra lesión muy gorda no no sí 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 una lesión de tres años antes de enfrentarse de cuatro años hasta Henry Fejudo tiene es decir pie contra Cody Garbrandt y se lesiona dos veces primero de un brazo en una pelea la suerte de este hombre sí sí totalmente la primera creo que es contra Jimmy Rivera que tiene esa pelea y se va a lesionar y la segunda no sé contra quién es que se lesiona el hombro ah sí tuvo una lesión en el hombro también lo que es muy curioso es que la gran lesión de Dominic Cruz que todos vemos es esa en su momento álgido pero entre Cody Garbrandt y Henry Fejudo hay tres años y medio de lesiones pues es que eso tiene que ser tío por el régimen de entrenamiento porque tantas lesiones tan serias debe ser que algo en tu entrenamiento no estás haciendo bien a nivel a nivel mejor alimentación, descanso o por el entrenamiento no que solamente claro hombre yo creo que mismamente la forma que tiene Dominic Cruz de pelear con esos movimientos tan raros tan movilidad lleva el límite mucho igual hacer esa carrerita hacia la izquierda y empujar el músculo justo contra el otro lado pum y ahora para el otro lado tal son movimientos que igual si tensas mucho la máquina y la sobrecargas mucho pues no son naturales no es una carrera hacia adelante no es poco a poco al final es su forma de moverse o sea para pelear así es porque le tiene que ser natural de alguna forma pero es verdad que algo hay para que tengas tantas lesiones o su forma de moverse John Lineker fue la pelea esa que se lesionó y una cosa que no se ha comentado es el cardio que para estar 5 a saltos moviéndose así tienes que tener un cardio superlativo o sea un peleador con tanta movilidad y que aguantaba desde el minuto 1 de la pelea hasta el minuto 25 haciendo lo mismo y moviéndose igual o sea el cardio que tenía que tener ese chico es increíble tío si vamos a meternos en el aspecto técnico de la pelea que lo estás comentando por eso todavía no habíamos hablado sabéis que tenéis un vídeo de Marlon Chitovera en el que se analiza perfectamente como pelea Marlon Chitovera Chito ahora mismo está en un ascenso increíble Chito se pega muchísimo se pega 3 veces por año incluso durante el COVID ha sido capaz de mantener esto hubo una época en su carrera en la que tenía victorias derrotas pero iba para arriba pero en los últimos tiempos las únicas dos derrotas que tiene son contra Son Yadon y José Aldo y entre medias ha ganado a su garso no mal y la de Son Yadon estuvo cuestionable y fue un cachuello o sea esa esa pelea está ahí yo creo que la ganó Chitovera y fue un cachuello además y la de José Aldo gana el primer asalto Aldo creo Chito gana el segundo y Aldo le hace una pelea fea en el tercero para puntuar o sea son dos derrotas que con dos manos hubiesen cambiado totalmente después de eso entre medias tiene la victoria contra Sugar Sonomali que yo seguiré diciendo siempre es una victoria a la que le quito un poco de mérito porque está muy bien le has lesionado la pierna pero otro peleador igual hubiese aguantado o incluso Sugar Sonomali otro día hubiese aguantado más aún así gana con todas las de la ley Chitovera Sugar Sonomali se apunta a esa victoria aunque sea una pelea que me gustaría volver a ver a mí me gustaría volver a verla yo creo que una lesión siempre quita mérito a la pelea aunque lo hayas provocado tú porque es Chitovera el que la provoca esa excepción sí vale la provoca con golpes tirando ahí pero al final es una lesión no es una dominación o no es un caos es de estas victorias que son victorias claras pero es como la de Conor McGraw contra José Aldo es una victoria que dice que te ha ganado pero no te dice quién es mejor peleador del todo lo que pasa es que Chito gana completamente y a día de hoy antes no antes era un poco más de Sugar Sonomali a día de hoy hasta me alegro porque me encanta Chitovera y te digo que esa pelea se diera ahora yo creo que el favorito de todas sería Chitovera yo también le vería favorito ahora mismo le veo muy por encima de Amali vale y después de eso coge gana su victoria de recuperarse gana a Frankie Edgar noqueándolo de forma muy fea brutal muy brutal esa patada frontal vamos de menos a más como le gusta ir a Chito Chito te pierde el primer asalto y a partir de ahí estás jodido y luego le da una remontada a Rob Font la última pelea contra Rob Font Chitovera da una masterclass no lo noquea de milagro pierde el primer asalto y los cuatro siguientes lo va ganando los arrasa los arrasa además gustándose gustándose además entrando en matriz golpeando como quiere fue tremenda pelea está en un estado de forma espectacular pero es que en frente tiene a Dominic Cruz que algunos le cuestionan la edad algunos le cuestionan las lesiones pero Dominic Cruz solo ha perdido contra campeones o en peleas titulares tiene una derrota contra Larry Faber en pelea titular en la que él era favorito y en la que cae en una guillotina tiene una derrota contra Cody Garbrandt en la mejor pelea que ha dado Cody Garbrandt y una derrota contra Henry Cejudo no ha perdido más este chico viene de dos victorias viene de que le pusiesen contra las cuerdas la UFC cuando le colocan la tercera pelea del evento en el último que participó es decir en la preliminar lo pusieron exacto por la tarde él peleó y se podría haber y dijo no no me importa y demás creo que su garçono mal y estaba por encima de él lo que hubiese sido una especie de falta de respeto y aún así ha vuelto al main event y se enfrenta contra Chito Vera y decimos por muy mal que esté es un hombre que se va a perder peleas titulares hay que tenerle en cuenta no es una pelea fácil no es ningún regalo para Chito Vera no la han puesto ahí es algo lógico dentro de la carrera de Chito Vera que ya le están poniendo un nombre muy muy grande dentro de las MMA y si Chito Vera gana esta pelea está a una pelea más del campeonato prácticamente es que a ver la pelea titular ahora mismo es Alderman Sterling contra Tigi Dilosao peleón aunque es un poco aburrido en mi opinión Alderman Sterling por cómo pelea pero bueno la última que le hizo a Peter Jan yo todavía estoy idolidito la pelea en teoría para el primer contendiente es Peter Jan contra Subar Sonomali si gana Subar Sonomali le van a meter por el título seguro no creo que haya un universo en el que pueda ganar Subar Sonomali a Peter Jan hay muchos universos pero aparte me parecería una falta de respeto tío al resto de la división meter a Subar Sonomali como aspirante lo sería si gana Peter Jan lo sería pero si gana Peter Jan te has cargado a un ex campeón y al número uno entonces aunque te haya saltado toda la división la pelea por el título te la has ganado no lo veo tío no te lo compro no lo veo tío a ver entremos en este si ganas a Peter Jan es que vas al título el problema entonces tú llegas yo voy a la misma gana a Peter Jan claro yo gano a Peter Jan y va al título va al título tío claro si doy el peso que a dar 61 a mí me costaría me costaría porque habría que cortarte una pierna y tal habría que poner la toalla la falta de respeto no es tan darle la oportunidad a Subar Sonomali si gana a Peter Jan es darle una pelea contra Peter Jan ahí está la falta de respeto a ver partiendo de esa base o sea partiendo de ahí todo lo que viene detrás es más a mi favor pero habiendo gente como por ejemplo Chito Vera el mismo Dominic Cruz dale una oportunidad a Subar Sonomali que es que realmente a ver si gana a Peter Jan yo le necesitaría otra pelea más para darle al título quien gana al número uno está para pelear no va a ganar al número uno pero eso es otra es una conversación pero es que tenéis que ver esto falta caché de negocios chicos es un Amali por favor si te va a vender yo todos los negocios que he hecho lo he hecho con un palo en la mano es igual no tengo la experiencia tienes que ir intentando hacer negocios más pacíficos o sea mi perspectiva del negocio es diferente a lo vuestro es así o sea yo además yo como fan me dejo llevar por los negocios o sea yo soy un consumidor también de UFC y de lo que hace Dana White y claro que sí quiero ver a Sonomali contra Peter Jan me tiene mucho más morbo que cualquier otra pelea aunque sea para verle perder o para verle ganar quiero ver qué coño pasa en esa pelea y si gana pues va a ser una locura y que vaya por el título y ya está y si gana el título Sonomali pues me dejo nos hemos ido y por ese motivo y por ese motivo pienso que esta pelea no es titular no es de contendiente de title shot Chito Vera contra Dominicruz porque va por delante pero ya contra Sonomali gane quien gane sí, sí pero a lo mejor ya se queda el que gane si gana Dominicruz o gana Chito Vera se va a meter directamente a lo mejor como aspirante oficial o un cruce de los dos ganadores sin nombrar un aspirante oficial si gana Pietro Jan de una manera muy evidente como me habéis puesto un rival de mierda le gano a base de Loki igual le ponen a Chito Vera o a Dominicruz pero si gana en una pelea guay y de forma que Pietro Jan gana 500.000 seguidores ese día vuelve a pelear por título yo creo porque la UFC sabe que esa pelea que le hace al Jamein Sterling es una pelea sucia pero y no puede ser desde mi perspectiva de negociante diferente a la vuestra gana Pietro Jan ¿vale? pongamos eso y gana uno de los dos quien sea Chito o Dominicruz haciendo una tremenda pelea y los dos hacen tremenda pelea ¿te aseguras otra pelea más con un montón de visionados en lugar de nombrar a un aspirante directo? por poder puede ser puede ser o sea tú haces esto es un mejor pero si gana Sugar Sonomali no eh si gana Sugar Sonomali ya te oyo que va directo contra el Jamein o contra ti y se salta toda la cola porque es el peleador un segundo es el peleador con más fans en esa división el que más fans tiene el peleador más mediático es Sonomali desde luego pero no significa que sea el mejor peleador no pero si es que no funciona así no pelea el mejor peleador por el título sino pelea el que más estamos desvirtuando el deporte completamente esto es una merienda de negro yo me levante no lo dijo yo no lo dijo yo que ibas a decir iba a decir que luego también influyen los dioses de las MMA de que no haya lesiones de que horarios de que fechas de que tal que a lo mejor puede ser que se pacte en una pelea y bueno y el ganador de Chito contra Dominicruz esté ahí esperando y se ve ese cambio oye pues vamos a hacer una cosa porque hemos sido unos tremendos perros con nuestros espectadores vamos a hacer un poco de previa de la pelea vamos a decir que puede pasar que virtudeste de cada uno aunque sean los dos últimos minutos Chito Vera siempre menos a más escucha muy bien las esquinas es muy duro tira para adelante es bueno en finalizaciones es muy bueno con el pateo es bueno con los golpes largos sin embargo en la parte del wrestling a pesar de que tiene scrambles es verdad que no sería raro que Dominic lo tirase es un punto flojo digamos pero él es muy aparte es muy frío Chito Vera no es de los que cuando tiene una situación mala se viene abajo es un tipo que analiza muy bien la situación y sabe aguantar la presión para luego meter en la suya hemos visto que hace remontadas muy buenas y Dominic Cruz también es un poco parecido en el sentido de que también va poco a poco va haciendo daño poco a poco no le vemos acercados en los primeros minutos ni espectaculares y ni en los segundos es un pelador de caos pero es un pelador que tiene un juego de pies brutal de hecho es como el precursor de ese tipo de juego de pies y luego le han copiado TJ Dilla Cody Garbrandt al final hacían lo mismo y es verdad que tiene un estilo raro una forma rara de moverse con los hombros con las manos bajas pero dentro de su juego lo hace muy bien y va poco a poco haciendo daño moviéndose desapareciendo creando ángulos y para mí es una maravilla verlo por supuesto y ahí es lo que yo he visto que más ha desaparecido de Dominic Cruz creo que no hace eso tan bien como lo hacía antes porque la edad nos coge a todos el problema también de Dominic Cruz es que te pega desde cualquier tipo de ángulo es un pelador tan raro que no tiene un patrón que tú puedas analizar bien eso a la hora de preparar una pelea o de pelear con alguien que te pega una vez aquí otra vez aquí otra vez es muy frustrante en principio una posible estrategia para Chito Veras en la lecaña con los low-geeks yo le pararía la movilidad o le quemaría la reja y le evitaría que se moviera la lucha de Dominic Cruz no está mal no, no, no él luchaba él tiene lucha y tiene movimientos creo que creo que la estrategia para Chito Veras sería atacar las piernas y cuando tenga poca movilidad pues intentar sacar esos puñetazos largos esas patadas frontales a la cabeza etcétera y luego Chito en el ground and pound creo que es superior estando por encima es superior a Dominic Cruz sí, a la defensa que puede plantear lo raro sería que le tirara lo que ahí sí que creo que se puede imponer ya no es que lo tire o no sino que en un scramble raro o tal gire Chito Veras por encima un trabajo de espalda de Dominic Cruz que se acabe y gire y esté entonces arriba a Chito Veras yo el primer asalto a Chito Veras le diría bueno igual es una pelea para puntuar desde el principio pero como lo suele perder le diría tu asalto es clavarle 20 low kicks claro parar la movilidad al gemelo y bueno al final eso no es tan difícil porque es verdad que con la movilidad de Dominic Cruz es muy difícil acertarle a la cara porque está dorrando el hombro para el hombro para el hombro para el hombro cansa más pegar al aire que fijar un blanco y pegarle pero la pierna no está desapareciendo tan rápido exacto no desaparece tan rápido y si fallas no te quedas tan expuesto como si fallas el golpe a la cabeza aparte que Chito pega duro abajo o sea quiere decir que algo que le pegue dos o tres no necesita pegar muchos más que sacude fuerte ¿sabes? sí a José Aldo le peleó de tú a tú y le tiras de las patadas cuando le ves patear ves y te fijas bien al otro la cara lo nota nota el golpe bueno pues esto ha sido Generación MMA previa a Dominic Cruz contra Chito Vera lo tendréis este sábado sabéis que tenéis las camisetas de Generación MMA en la web Fight Doctri también lo tenéis en los links si nuestro editor Héctor acaba por poner los dos links porque solo pone la de Hamza Chimaev que no es la de Hamza Chimaev que es la de un peleador ruso de nombres conocidos que me he inventado me he equivocado no sé por qué que nos vemos en el siguiente vídeo y nos podéis seguir en Patreon donde tenemos dos vídeos más exclusivos para esta semana y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo